Hola, soy Luis Coya, comunidad Juan Ancayes, la verdad con respecto al Grupo Surama, me encantó la música que hacen, la combinación es perfecta, muy armónica, estoy muy contento de haberlo obtenido en esta comunidad y la verdad es que solamente les sale mucha suerte y muchas bendiciones a ustedes. Hola, mi nombre es Silvia Curamil, estoy en la comunidad Juan Ancayes, la verdad es que estuvo muy buen el show del Grupo Surama y espero que vuelvan, que vayan mucho y suban con todo.